Efectivamente, un paso más dentro de estas tareas que tenemos a comienzo del año, como fue la aprobación de la ordenanza tarifaria 2016 y del presupuesto 2016, el paso siguiente es prepararse ya para el periodo ordinario de sesiones y para ello es necesaria la conformación de las autoridades definitivas del cuerpo, de manera tal que comencemos con todo el cuerpo constituido de acuerdo a las disposiciones y al reglamento interno del Consejo. Para ello está previsto a las 18.30 horas realizar una sesión especial donde van a surgir las nuevas autoridades, recordemos que son por un periodo anual, las autoridades del Consejo duran en su mandato durante un año. Y bueno, en la oportunidad se va a elegir el presidente y vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Así que bueno, son días de trabajo donde se trabaja con todos los bloques para consensuar las autoridades, que creo que es la mejor manera de poder llegar a una elección donde todos los concejales se vean representados en la figura que los va a conducir durante todo el año, porque el presidente del Consejo no es de presidente solamente de un bloque o de un partido, sino de todos los concejales. Y esto también cuando se logra este consenso, se corresponde con un mejor funcionamiento del Consejo a lo largo del año y también se corresponde con una mejor función legislativa y mejores resultados para el ciudadano, que bueno, que creo que espera mucho del Consejo Deliberante. Así que esto se trata de, no de que no suceda, sino se trata de buscar el consenso para que la moción esté respaldada por todos los concejales, porque se busca que justamente el candidato sea representativo de todos, que sea la parte de ese acuerdo, ese consenso, cuando surge la persona así, con las características necesarias, directamente no es necesario presentar distintas alternativas, distintas mociones de candidato. Cada bloque puede presentar, hacer una moción, y bueno, esa moción se somete a votación y primero se vota la moción que ingresó en el primer orden. Si no resulta aprobada, se continúa, o sea, si tienen la mayoría de votos en contra, se sigue con la segunda moción, la tercera moción, así sucesivamente con todas las mociones que ocurriesen. Necesita la adhesión de o bien siete concejales o en el caso de un empate se resuelve por la moneda, la famosa moneda.